Vamos al otro lado de Sky, a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal todos? Carlos, ya dejando de un lado el corazón, el apartado de corazón, tenemos que hablar de esa denuncia que han puesto más de 20 asociaciones que denuncian a Irene Montero por linchar públicamente, ahí tenemos la noticia, linchar públicamente al exmarido de Rocío Carrasco y decir más chicamente que es un maltratador sin que haya habido una denuncia previa, ni un juicio, ni haya sido condenado. Esto, lógicamente, es una vulneración de la normativa europea, ¿no? Bueno, es que fijaos que, de hecho, lo ha habido, ha habido ese juicio incluso con recurso, pero es que precisamente aquí le ha dado la razón ha sido al exmarido de Rocío Carrasco, ha sido a Antonio David Flores. Entonces, en base a la presunción de inocencia, en base a la cosa juzgada, en base a la veracidad con respecto a los hechos que de momento cuentan con una verdad judicial, pues lógicamente no se puede acusar, y menos públicamente, y menos emprender una campaña, y menos entrar en programas de televisión, todo dirigido a satanizar a una persona que hoy por hoy, si se incorporan nuevas pruebas, si ese archivo provisional que tiene el caso, que es lo que tienen la inmensa mayoría de casos, porque no puedes prever que no vayan a aparecer nuevas pruebas, pero en base a todo ese material probatorio, en todo ese material juzgado, la realidad es que, en estos momentos, a quien le ha dado la razón la justicia es Antonio David Flores, y nos hemos encontrado con que Irene Montero ha salido a los cuatro vientos a decir que no, que es que era un maltratador, que ella era una víctima, y que, por tanto, esto demostraba la ineficacia de la legislación actual y de las medidas que se habían adoptado en materia de protección de las personas que sufren abusos o que sufren este tipo de coacciones. Es decir, es una auténtica barbaridad. ¿Cuál es el problema que tiene Irene Montero adicional? Pues que hay una directiva, y eso es lo que se ha invocado en esta denuncia, que, precisamente, lo que exige es un motivo de especial cautela a los cargos públicos a la hora de lanzar este tipo de afirmaciones, especialmente en público. ¿Y qué les exige? Pues que tienen que ser todavía más respetuosos de lo que puede ser cualquier otra persona. Las 20 asociaciones han invocado este principio y han dicho, oiga, usted, por lo general, ni le cuento, pero es que por lo específico suyo de su cargo y la directiva, es que usted tendría que haber estado callada y haber sido respetuosa con lo que ha dicho la justicia. Y la justicia, en el año 12, lo que ha dicho es lo contrario a lo que usted está diciendo.